Jalatlaco, el barrio de Oaxaca que fue nombrado uno de los lugares más geniales del mundo. Este bello y pintoresco barrio de Oaxaca fue originalmente un pueblo zapoteca. Su nombre significa banco de arena y es uno de los pocos barrios de Oaxaca que lucen igual que hace más de 100 años. Gracias a su historia y hermosa arquitectura fue reconocido como uno de los lugares más interesantes del mundo. Jalatlaco es uno de los barrios más antiguos de Oaxaca. Según algunos registros, este lugar ya se encontró habitado antes de la llegada de los españoles. En 1521, este pueblo zapoteco fue convertido en un enclave español por el conquistador Francisco de Orozco. Allí asentó a sus aliados nahuas o mexicas. Posteriormente, durante la época de la colonia, aquí se convirtió en un pueblo famoso por su trabajo en talabartería. El arte de trabajar diversos artículos de cuero o guarniciones para caballerías. Otra de las razones por las cuales Jalatlaco fue elegido como uno de los destinos más atractivos del mundo es sin duda su arquitectura. Este barrio ha experimentado diversas reconstrucciones a lo largo de 100 años. Gracias a esto, Jalatlaco ha logrado preservar su aspecto colorido y vibrante. En este lugar podrás recorrer hermosas calles empedradas llenas de construcciones al estilo colonial, las cuales conviven también con algunas calorías casas de adobe y cantera con puertas de madera. Sin duda alguna, uno de los recintos arquitectónicos más importantes de este barrio es el Templo de San Matías. Este recinto religioso, al igual que el barrio en donde está ubicado, está cargado de historia. Según algunos registros, antes de la construcción del templo existía una ermita dedicada a Santa Catarina Mártir, la cual fue edificada en 1669, tiempo después se construyó un templo también consagrado a Santa Catarina, y fue hasta 1700 que el templo se dedicó a San Matías Apóstol. La construcción pasó por diversas modificaciones, las más importantes en 1713 y 1754, dando su lugar a lo que es ahora. Este templo es admirado por su fachada de cantera amarilla, la cual está compuesta por dos cuerpos y contiene una combinación de formas geométricas y monogramas. Cabe destacar que este recinto no tiene crucero ni cúpula. Sus cuatro tramos están cubiertos por bóvedas semicilíndricas de cañón corrido con lunetos, lo que permitió ubicar ventanas laterales y altas. Este barrio oaxaqueño no solo es famoso por la arquitectura y la historia, además es conocido por los coloridos árboles que adornan sus calles. En tu recorrido por este lugar podrás disfrutar de las decenas de árboles de cocoquito que acompañan a este barrio desde hace décadas.